Buen día a todos, mi nombre es Tito Campos, soy diseñador gráfico y tengo más de 7 años colaborando como docente hora clase para la Universidad Don Bosco. En el área profesional me desempeño principalmente en tres áreas, diseño, multimedia y estrategia. He tenido la oportunidad de trabajar para clientes nacionales e internacionales en el desarrollo de proyectos de diferentes categorías. Será un gusto poder compartir este ciclo con todos. Utilizaremos la plataforma Microsoft Teams para poder dar seguimiento a los contenidos, asignaciones y comunicarnos para todo lo relacionado a la asignatura. Recuerden que pueden acceder desde navegadores compatibles, aplicación para equipos de escritorio y aplicación para dispositivos móviles. Además, en Aula Digital dejaré cada semana la secuencia didáctica en formato PDF para que puedan verificarla y tener la información detallada de cada semana. Ahí mismo encontrarán información para reuniones sincrónicas, enlaces a materiales de formación y mi correo electrónico. En el equipo correspondiente a su grupo de clase en Microsoft Teams y en el canal general ya hay una pestaña con la planificación de la asignatura en formato PDF para que tengan desde ya acceso a los contenidos, actividades y porcentajes de la evaluación. Cada semana se añadirá un nuevo canal que contendrá todo el material correspondiente e indicaciones para tener organizados los mensajes e interacción. En esta primera semana ya debe aparecerles el canal semana 1 y en la parte superior una pestaña titulada clase. Esta pestaña muestra una página que reúne todo el contenido de formación en un solo lugar, como el tema de la semana, información textual, video clases, enlaces a materiales adicionales, ejemplos y recomendaciones. Para cada tema publicaré varios videos cortos que permitan enfocarse directamente en lo más importante y que también les organice mejor el contenido por si necesitan reanudar, repasar o referirse a una parte del tema durante la etapa de aplicación. Además, cuando sea necesario estaré publicando materiales adicionales, como enlaces, videos y documentación en el canal correspondiente a la semana en curso. También hay una pestaña titulada asignación, con un archivo pdf con detalles completos de la actividad a desarrollar, modalidad, fecha de entrega, parámetros de evaluación y otras especificaciones adicionales. Finalmente, quiero recomendarles que verifiquen desde esta misma semana que no tienen ningún inconveniente de acceso a Microsoft Teams, habla digital y correo institucional, para evitar inconvenientes y retrasos posteriormente. Si alguien está experimentando alguna dificultad, favor comunicarlo para poder verificar. Gracias por su atención y para cualquier duda general, pueden publicar mensajes en este canal o contactarme para dar seguimiento. Saludos. ¡Gracias!